¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina, gracias por ver este video. En esta ocasión les traigo los horóscopos semanales del día jueves 2 al miércoles 8 de enero 2020. Suscríbanse y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano les tiene preparado día con día. En todas las redes nos pueden seguir y nos pueden encontrar. Busquen en Twitter, busquen en Facebook y manténganse bien informados por supuesto visitando www.angelmetropolitano.com.mx Esta semana la luna corre en fase positiva creciente favoreciendo la sensación de satisfacción personal y de paz interior porque provoca serotonina. Asimismo pasará por los signos de Aries, Tauro y Géminis. Vamos a ver entonces signo por signo las recomendaciones que les tengo para hacer de esta semana más placentera, más agradable y más productiva. Aries, va a ser un poco difícil encontrar armonía y correcta mesura en todas las áreas de tu vida. La primavera requerirá mucha paciencia y análisis entre otras cosas. Gracias a que tu regente está en la casa de las ideas, tienes muchos deseos que cumplir. Ponles fecha, aunque te mantengas flexible tal vez para que los puedas realizar en el año según se va dando. Recuerda que la primavera siempre ayuda mucho a dar ese primer paso y a encontrar esas energías necesarias bien dispuestas para poder llevar a cabo el inicio de un buen proyecto. Puede ser que esta semana se te complique tantito cerrar tratos o firmas, llegar a acuerdos y sobre todo a llevar a cabo esos contratos. Así que no desesperes, mantén la esperanza. La respuesta puede llegar después. También esta semana algún familiar cercano requiere de tu ayuda, claridad mental, consejos. Quizá tú puedas ayudarle a no cometer un error y a prevenir. Mejores días, el jueves 2, cuando la luna en tu signo te aporta estabilidad pero también glamour. Tauro, ¿vas a trabajar mucho este año en soltar el pasado? Siempre se dice muy fácil pero requiere constancia, paciencia, perseverancia, sobre todo mucho tiempo para que esto pueda sanar. Por lo pronto, tambaleará tu capacidad de voluntad. No te prives de lo que tu corazón desea hacer o tener. Especialmente esta semana será muy importante que cumplas con ciertos caprichos para estar bien contigo mismo. Obviamente hay muchas cosas que se han frenado de golpe puesto que Venus está en acuario. Tendrás que reconsiderar y tomar decisiones difíciles para no perder tu estatus, tu posición en el juego de la vida o todas esas cosas que ya habías sentido que ya por fin materializaste. Posiblemente te equivocas si tomas el consejo de personas de elemento aire en estos momentos. Como por ejemplo son Géminis, Libra o Acuario. Mejor toma consejo de signos de fuego. Estos te podrán ayudar a ver las cosas de mejor manera y son Aries, Leo y Sagitario. Mejores días el 3 y el 4 cuando la luna te aporte fuerza, valentía y mucho vigor. Géminis, para ti inicio con una pregunta. ¿Qué tipo de líder crees que eres? Es el momento de saber si eres el tipo autoritario que no escucha a los demás o del tipo que incluye distintos puntos de vista, que busca acuerdos. Puede ser que tengas mucha prisa por tener el juego de la vida en tus manos y totalmente a tu favor y que toda esa ira o esa rabia que te provoca Urano en Tauro te lleve a codiciar lo que otros tienen. En lo romántico, en verdad, te lo pido y te lo aconsejo. Necesitas encontrar paz en medio de todo este desierto. Necesitas un oasis personal y con Venus en Acuario quizá te llevará a creer ciegamente que alguien lo es. Andas muy negativo o muy negativa y eso lo tienes que saber. Puedes atraer cosas metálicas a tu vida como el dinero. Pero también ten mucho cuidado con accidentes que también muchas veces tienen que ver con metal. La clave por ahora está en el agradecimiento. Pues todo lo que sucede ahora mismo, en lugar de sucederte para hundirte, es para que te levantes en gratitud y sobre todo esa paz interior. Mejores días 7 y 8 ya que tendrás que probar tu fuerza para resistir críticas malísimas. Cáncer. Son días en los que tu punto débil puede ser tu pareja. Precisamente tu cónyuge, tus socios, todo aquello que firmaste, que pactaste o que apalabraste se empieza a enseñorear de ti. Así que debes aprender a mantener un espíritu afable, aunque los demás te saquen de tus casillas. Difícil tarea porque eres un ser muy emotivo, pero esta semana vas a estar tenso. Espero que hayas puesto en orden ya tu vida, que te recomendaba que para iniciar este año pusieras orden, no dejaras pendiente. Pues no es conveniente iniciar proyectos cuando las cosas no están al 100% terminadas o dispuestas y en orden. Tienes como fecha límite dos días antes de que la luna llena en tu signo el día 10. En verdad ya no te deje tiempo para terminar lo que queda pendiente. Evita pesadillas y preocupaciones por escatimar estos consejos. En materia financiera es cuestión de esperar mejores días. Cuando Marte entre de lleno en Sagitario, poco a poco irás viendo mejorías. Sin embargo, esta semana debes cuidar bien tu dinero y todos tus bienes. Mejores días esta semana para ti, como tales no hay porque la luna no pasa por un signo de agua. Sin embargo, el día 3 podría ser mejorcito para tener un poquito más de tiempo para ti. Leo, esta semana vas a tener muchos conflictos que resolver y de alguna forma tendrás que ser juez y parte. Poder emitir juicios de valor que de alguna forma defiendan tus sueños, que te ayuden a cumplir tus expectativas, pero también que te ayuden a no perder la batalla. Tus mejores días serán el 2 y el 3, ya que la luna estará pasando por elemento fuego. Y entonces esto va a incentivar toda tu motivación. Te vas a poner mucho las pilas. Virgo, esta semana no vayas a caer en el juego de ser hipersensible o muy susceptible a las críticas o a los malos comentarios que te pueden llegar a hacer. Seguramente esta semana lo que más vas a querer es evitar el contacto con las demás personas y abrir demasiado tu corazón o abrir demasiado los oídos a ciertos comentarios que te pueden estar haciendo. Creo que esta semana vas a estar mucho más susceptible que nunca, por lo tanto te recomiendo la meditación para poder encontrar ese justo medio y no caer en la tentación de terminar o arruinar tus relaciones personales. Por otro lado, estarás de suerte y de alguna forma todo el año se va a ver muy magnífico ese Júpiter, pues estará dotándote de elementos para materializar tus sueños. Seguramente ya tienes pensados algunos propósitos, es momento de organizarte, de poner fechas, de anotarlo tal vez en alguna agenda y poco a poco esperar ver cumplirse cada uno de esos sueños. No es que a ti me expuesto que el universo está dispuesto a darte todo lo que pides. Libra, tu actitud ante todo es lo que debes cuidar esta semana. Será un año nuevo y llega seguramente motivándote mucho, que te hace vibrar tanto desde lo más profundo de tu ser, pues Marte está en el sector de lo que amas. Puede tener ciertas consecuencias también dramáticas, subidas de tono, pleitos que tal vez no veías venir y solo por una cosita que dijiste explota. Así que por ser una época de fiestas, de alcohol, se me ocurre pedirte que tengas mucho cuidado con estados de embriaguez. Ahora, en materia de amor puede ser necesario proteger hijos, cónyuge, toda esta cuestión de tus compromisos es tu deber protegerlo. Los mejores días de esta semana son el 7 y el 8 cuando la luna pasa por Géminis, aportándote carácter, estando vivaracho, vivaracha como siempre, esa cuestión que te distingue de los demás. Escorpión, sanar desde dentro tu personalidad y carácter necesita como una manita de gato un poco de toque mágico esta semana. Marte en grados críticos es la razón de ello, te hará parecer inestable, inclusive pequeñito o voluble, así que no pierdas la compostura. Medita, respira, haz actividades que generen esa meditación o contemplación que te equilibren. En temas de lo material y financiero, obviamente deberás aceptar ciertos bloqueos, inclusive en materias laborales. No vayas a irte por las ramas prometiendo cosas que quizá no vamos a poder cumplir. Sin embargo, debes tener mucha previsión para que a finales de mes te rinda el dinero. Día especial llegará la próxima semana, así que no comas ansia. Sagitario, tus inversiones en materia de finanzas deben ser menos arriesgadas todo el año y en específico este mes de enero. Así que véalo seguro, ve con calma, pero considera llevar las cosas pacientemente. Vas a tener que aprender a ceder, ceder un poco de lugar o compartir con las personas que te rodean esta semana. Quizá has de vivir algo con una actitud nueva, una actitud que nunca te había tocado experimentar. Tendrás mucho aprendizaje espiritual esta semana. Recuerda no subestimar a la gente jamás. Mejores días para ti, el 3 y el 4, cuando la luna te hará moverte, te despertará, te hará ponerte manos a la obra con mucha acción. Seguramente será agotador, pero puede llegar a ser muy divertido. Capricornio, para sanar el corazón y todo lo concerniente a las relaciones amorosas o interpersonales, necesitas revisar patrones, quizá cosas que aprendiste de la niñez. Si te daban atención a cuentagotas, pues así ahora buscas en esas personas que te rodean. Pero si te daban demasiada atención, por eso esperas recibir lo mismo, ni más ni menos, y por eso presionas. Este año vas a poder tomar decisiones en esta materia de lo que puede llegar a ser saludable en cuestiones de relación sentimental, en cuestiones de amor, en cuestiones de hijos. También vas a estar buscando más apoyo familiar y cariño. En todo lo económico hay repuntes esta semana y también en el año, en específico esta semana, puede ser que veas que de verdad no te ha ido para nada mal. Así que agradece. Solo así el universo te ayudará enviándote, obviamente, más situaciones y más circunstancias que generen ese mismo agradecimiento. Mejor día el 4, ya que te sentirás lleno de autoestima y sin miedos. Acuario, en esta ocasión, esta semana eres muy afortunado, ya que el planeta del amor, Venus, está haciendo un tránsito por tu signo, bendiciéndote desde el amor propio de la autoestima. Si todo está en orden en este sector, en tu corazón, entonces te sentirás tranquilo, en paz y con satisfacción interior. Si así inicias el año, seguramente esto se mantendrá durante los 365 días y te ayudará a adquirir mayor conocimiento, retomando aquellas actividades que siempre te han gustado y que siempre han propiciado esa espiritualidad. Esta semana se trata de sanar las finanzas, no te endeudes y toma tus oportunidades con mucha calma. En lo laboral pueden surgir complicaciones, así que debes tener esa capacidad para prevenir fallos. Mejores días, el 7 y el 8, cuando la luna pase por tu elemento, estarás de suerte verdaderamente. Así que aprovechalo. Piscis, esta será una semana que pasará sin novedades para ti. Puede ser que con ciertas obsesiones por alguna cuestión lejana, algún amor lejano o alguien que se extraña, que se fue, un amor que inclusive pudo no haber sido. Es pasajero, ya tendrás mejores semanas consecutivamente. Quizá el tema que más requiera solución en estos momentos sea el de resolver cuestiones del hogar. Ese espacio personal donde te vas a regenerar todos los días, necesitas poder mejorarlo o cumplir con ciertos caprichos o reparar inclusive desperfectos. Preocupa que Venus esté en tu casa 12 porque habla de esa añoranza, de ese extrañamiento muy profundo que te puede llevar a reprimir las emociones o evadir la realidad inclusive. Sin embargo, en tu casa de lo social, ahí es donde vas a necesitar tiempo para cubrir ciertas exigencias. Los mejores días serán la próxima semana que te traerá mejores momentos. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina y no dejen de leer esta columna en la sección de horóscopos que redacto para todos ustedes. Se publica los días domingo. Nos vemos la próxima con más astrología y horóscopos. Que los ángeles los acompañen. Namaste.